¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Manuel Corta y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tengo una invitada súper súper especial y la van a conocer ahora. Vamos a hacer un reto padrisísimo en dos partes, que se va a llamar el Blindfold Challenge o Maquillando a Ciegas. Les quiero presentar, si ustedes vieron los Face of Wards seguramente recuerdan a V9, ¡Mariana Aguirre! Estoy tan feliz de haberla conocido, nos conocimos en los Face of Wards en persona, nos abrazamos y sentimos que había una conexión espectacular y por eso estamos aquí. Ahora sí, ella me va a guiar a mí primero, así que prepárense para esto porque les va a gustar. ¿Ready? ¡Go! Vamos a taparle los ojos a Mariana. Vas a ver que voy a hacer un excelente trabajo. Cuéntanos, Mariana, ¿qué vas a hacer hoy en mí? Hoy te voy a... ¡Ay, papi! Ya se me olvidó todo. El día de hoy voy a hacer un look súper dramático. Este es mi espejo de mis amigos de Ideas Hollywood que me regalaron y con este voy a verme al final como quede. Mientras no puedo ver, no sé absolutamente cómo va a quedar, así que ustedes van a ver el resultado. Ok, ahora sí ya no veo nada. Perfecto. ¡Mira! ¿Sí sabe dónde tiene cada cosa? ¡Obvio! Tiene todo súper organizado. Yo soy un madre cuando maquillo. Todo termina hecho, un revoltijo. Y Mariana tiene todo perfectamente acomodado y ubicado. Obvio, es que muchas veces me dicen, ¿ah, maquillas a domicilio? Y yo, claro que sí. Entonces ya tengo como todas mis bolsitas, ya sé para qué sirve cada cosa. Y ven para acá. ¿Qué retos están? Sí, son las mejores. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Así, miren, cara limpia, bella. ¿Qué sería yo? Un pincel, bueno, mucho. ¿De mi quiso? ¿De mi cocina? Sí, ya. De mi cocina. Ok, tengo nada más de que... Ok, voy a agarrar estos que son como unos correctores, súper cool. ¡Tienes perfectamente ubicado todo! ¡El sueño impactado! Sí, años de experiencia, querido. Sí, sí. Ok. Miren para arriba. Ok, corrector y listo. Páltalo, pero... Yo puedo, yo puedo. ¿Qué tal se siente maquillarse? La verdad está difícil, ¿eh? Está difícil porque no sé si estoy poniendo un... Un súper poquito. Pero sabes que... Yo sé... ¿Sabes que lo voy a dejar así? Ok, seguimos. No te voy a poner primer ni nada porque ahorita nos vamos a desmaquillar eso. Y sí saben dónde están. Sí, pero no sé qué color. Ay, p***, no me puedo ponerse como de... ¿Cómo le voy a hacer? Ok, voy a tocar una sombra y esa sombra es la que te voy a poner, ¿verdad? Esta me voy a hacer. ¿Cómo está? P*** la madre, sí está bien c***o en este p***o, ¿eh? Oye, esto está heavy. Tú no abras el ojo porque capaz si te estoy poniendo en el cachete o algo. A ver, ojo. ¿Sabes qué? Creo que va a ser mejor ponerte con la mano porque... Neta, está heavy este asunto. Ok, ven para acá. Ay, p*** madre, vas a quedar un horrible. Pobrecito, sorry. Neto, te quiero glamear algún día, súper cool, pero... Today's not the day, honey. Esperemos que sea un rojito y sirva como para blush o algo así. A ver... Perfecto. Ok, seguimos. ¿Te pongo base? Lo que tú quieras. Es que sabes que tienes la piel súper bonita, ya te puse corrector, así que no creo que necesites base. Vamos a hacerlo súper natural. Bueno, no, c***o. Vamos a ponerte base. Sí. Esta es una que a mí me queda clara, entonces acabo. A mí cuando me río mucho se me salen los porquis, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, literal, de que todos me dicen, no, yo me caí clara por el porquis. Sí, a mí también. ¿Te lo voy a poner con la mano, va? Sí, sí, sí. Ay, c***o, no agarré mi madre. No agarré nada, ¿verdad? Sí. ¿Te agarré mi c***o? No. No agarré nada. Ay, ya sentí algo. No lo voy a poner nada. Ey, sí está bien, c***o, van a hacer esto, eh. Neta. Yo pensé que era puro m***o, eh. De que no, m***o, está bien. Lo están haciendo súper bien, lo están viendo. No, sí está difícil. ¿Este me va a tocar a mí? Ay, ya sé. Ok, cejas, cejas súper importantes. Súper importante la ceja. Nada más no me vayas a depilar con los ojos cerrados porque... ¿Sabes qué? Yo pensé, ay, la voy a hacer bien pelada. Esto es súper fácil. Y aquí ya me estoy bloqueando de que digo, ¿sabes qué? Never mind. Voy a c***o, machín. Tengo aquí un delineador. Te voy a encherar las cestañas. Voy a ir a esa fequizca. No, no, no. Ya se me olvidó. Ay, mira, aquí está la base. Te voy a poner un poco más mejor. Ok, ya sentí que ahora sí ya agarré. Es muy padre. No, ella es bastante ordenada. Yo sé. Intento. ¿Cómo se siente? ¿Tú qué piensas? No. Para mí es muy divertido. Porque no tengo idea, pero estoy como... ¿No te has visto? No. ¿Neta? Yo pensé que te estaba haciendo. No, 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 no. Ustedes ven hasta el final. Ok, entonces voy a intentar hacer un buen trabajo. No estabas intentando. No, o sea, al principio como que dije, no, sí lo voy a intentar, pero está demasiado difícil. Y es que, ¿sabes qué? De todos los sentidos, de que olfato, vista, todo, yo no tengo ninguno más que la vista. ¿Y eso más importante para la vista? La colorada es esta. Ya me la sé. Y esta es la que uso para polvo. Y esta es la de Morphe, que esta es la que uso para blush. O sea, es que ya tengo todo bien organizado. Soy clean freak, súper organización freak. Estoy todo freak. Y si eres buen humano, ¿eh? Gracias. Solicita. Excelente. Soy todo un afro. ¿Me va arriba? Ok. Next. Sigue el contour. Contour. ¡Eso! ¡Viva Álvaro! Ok. Ya sé que los de arriba son claritos. Ok, este yo sé que está súper oscuro. Este está como un poquito más neutral. Y este es naranjita, entonces voy a agarrar este primero y luego le voy a dar toques con el ¿es así? Con pescadito. Pero tengo la brocha otra vez. No, 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 no. Como que al principio dije, voy a hacer un súper buen trabajo, voy a dar menos a más. Nel, Nel, esto no va a funcionar. Ahora vamos a hacer te contour en la nariz. Pero con esta misma brocha. Perfiladito. Sí, súper. Perfecto. ¡Uh! ¡Boogee! Ya quedó. Quiero decirles que uno de los trabajos que más me gustó de las entradas de los face workspall de Mariano. Hizo a Vanellope, ¿no? Vanellope Von Schwitz de la película de Ralph en el Demoledor. Este, está increíble. Vean la producción de su video, tiene una calidad impresionante. Síganla en Instagram, que va a aparecer por aquí. Síganla en su canal de YouTube, que va a aparecer por acá. Y vean, señorita, donde se trabaja porque me encantó. Sí. Ok. Yo te puse base, corrector, sombra, cejas. Ok, eso sí ha faltado. Cejas. Tengo las cosas de las cejas. Ajá. No me he visto, pero por lo menos ha agarrado las cosas que he dicho que agarró. Si te doyó, me he visto. No, está súper suave. Ay, no. Ok, ya quedó. Ya hicimos las cejas y el rímel. Esta es la que yo creo que ya me sé de memoria, de tanto que la uso. La amo con todo mi corazón, pero la tengo chica súper marrana, ¿verdad? Un poquito. Ok, voy a usar el de acá. Yo sé que es negro. Ajá. No quiero arriesgarme tanto el de arriba. Creo que es un cafecito, ¿verdad? Con negro. Es un smokey. No, hombre. Ok, bueno, está bien. We're going for everything. Ya. Cierra los ojos. Esto es un momento de concentración intensa. Ya te quiero ver a ti, ¿eh? Estás burlando de mí, pero... No, estoy burlando. Estoy muy sorprendido. Estoy muy sorprendido. Más te vale, más te vale. Yo soy muy desorganizado. ¿Y el verdadero? Listo. Ay, ya se me cae. A ver, ya hiciste seca. Ya pusiste base. Ya hiciste contour. Ajá. Ya hiciste sombras. Ok. Entonces sigue el rímel. Ok, tengo uno azul, uno morado y uno azul eléctrico. Nada más puedo usar en ti el azul bajito. Este es el morado, este es el azul eléctrico y este es el azul clarito. Ajá. Sí. Casi, pero sí es el azul clarito. No más que este me da un poco de miedo porque como que se mueve. No me vayas a abrir el ojo. No. No. ¿Qué te pasa? Te pasas y lanzas. Yo no te quiero maquillar. No puedo. Ay, no te asustes. Baby. Ya no quiero. Ya no quiero jugar. Ya con eso que sigue. Ya no, ya me cansé. La vial y ya. Ok, va. Te voy a poner la vial con el dedo y te voy a poner negro. Ese está el negro, ¿no? Así para la trompa. Para la trompa. Ay, perdón. Ya, lo caí. No importa. Bienvenida. Ya terminé. Ya terminó. ¿Listo para ver tu trabajo? Primero me vas a ver tú y después lo voy a ver yo. Ok, ok, va. Entonces, quítate la venta a las tres. Uno, dos, tres. Esperaba, estoy bien encandilada. Veo mucha luz. Y eso que tengo los ojos cerrados. Ay, no estaba tan desorganizado. Ok, ya te voy a ver, ¿va? Ay, no, ya. ¿Ya? Oye, te lo prometo. Oye, no me fue tan mal, pensé que estaba haciendo un supercaladero. Parezco prostituta, nada más. Oye, pero mira, así la tenía el ojo. ¿Qué pasa con esto, la ceja? Ay, tú haces muy bien la ceja, ¿eh? ¿Vean? Dry. Bueno, muchachos, así me ha dejado Mariana el día de hoy. Los invito a ver el video de la próxima semana porque ahí la voy a hacer yo a ella. Muchísimas gracias por quedarse. Los quiero muchísimo. Mariana, muchas gracias por venir a mi canal. Muchas gracias por invitarme. Que yo me cole. Ay, me cole. Y en tu fiesta me planteé Coca-Cola para todos. Ya no de comer mucha niña mona, pero ninguna sola. Gracias. No, yo horrible. No puedo salir. Bye. Estoy horrible. Muchísimas gracias por quedarse. Los quiero mucho. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. La próxima semana vamos a hacer la segunda parte en el que yo la voy a mezclar a ella blindfolded. Gracias. Bye. Estoy hermoso. 1, 2, 3, 4. Love your hands.